Hola, nunca me deja de sorprender las maravillas del aceite de coco para temas de salud. Hace unos meses estuve donde el dentista y me está haciendo la limpieza dental y demás y me dice Frank, estoy recomendando a todos mis pacientes que usen este líquido que limpia la boca y se enjuaguen con eso todos los días porque van las infecciones, mejora la calidad de las encías y todo ese tipo de cosas ¿no? y me dio el líquido ¿no? y se lo pagué, pero cuando salí de allí mire la botella, me puse a buscar en internet y la verdad era que tienen unos químicos horrendos ¿no? Entonces me puse a pensar, bueno ¿qué puedo hacer que mejore las encías y demás? y se me ocurrió utilizar aceite de coco. ¿Qué pasa? He estado leyendo literatura científica que habla de que el aceite de coco si uno todos los días se enjuaga entre los dientes y lo tiene 5, 6, 7 minutos enjuagando la boca con aceite de coco, pues las bacterias se mueren y todo queda limpiecito, las encías se mejoran. Bueno pues empecé a hacer eso ¿qué pasa? Pasaron un mes y medio, regresé al dentista y de momento el dentista me dice oye ese líquido que te vendí es muy bueno porque no tienes ninguna inflamación y las encías están perfectas. Le dije pues doctor déjeme decirle que ese líquido es muy bueno pero yo no lo usé porque me puse a buscar en internet y la verdad es que tiene unos químicos horrendos, siento decirle que lo que usé fue aceite de coco. El doctor se me quedó mirando y me dice ¿me traje una botella? Nada, les comparto eso. No. 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 Gracias.